Pequeño corrió Que volando vas Buscando una razón Buscando calor El mundo andarás Mil nidos harás Hasta encontrar La simple verdad Fuera vio la gorrión Que no es malo volar Es tu forma de andar De buscar la verdad De buscar Música Yo seré Solo un nido Más No temas Yo sé Que debes Volar Si buscas calor En mí No hallarás Más no pido a cambio Tu libertad Vuela, vuela, gorrión Que no es malo Borrar Es tu forma de andar De buscar la verdad De buscar La verdad Medva Todor Con A A B Gracias por ver el video.